Música Esto no es de tres o cuatro años, sino de 50 o 60. Entonces todavía no estaban ni las gradas hechas. Cuando éramos jóvenes de 16 o 17 años, había un grupito de amigos y la única mujer que se iba era yo con ellos. Música He visto al Valencia ser campeón, he visto al Valencia descender a segunda, lo he visto después subir y continuar porque siempre sentí algo por el Valencia y por Valencia. Música Es una alegría grande y quisiera que las demás mujeres socias llegaran como yo y les hicieran el mismo homenaje porque se lo merecen. Música 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 Música